Amigos, no puedo creer lo que va a pasar en este momento. Vean lo que tenemos aquí. Voy a probar sus ojos, voy a probar sus habilidades de supervivencia. Quiero que me digan así, a simple vista, vamos caminando por el bosque, no nos podemos detener. Simplemente vamos caminando, los ojos se mueven de un lado para otro. ¿Cuántas serpientes ven ustedes en este lugar? Aquí sí me perdí por completo. No sé qué es lo que están viendo mis ojos. No sé si me parece. Pero ese es un animal que tiene dos cabezas, básicamente. Buenos días, tardes o noches, espero que estén super bien. Amigos, el día de hoy estamos en el zoológico de Singapur. Pero esto no es un zoológico normal. Ha sido nombrado varias veces el mejor zoológico del planeta. Actualmente es el mejor zoológico de Asia. Y es porque no es un zoológico como los que estamos acostumbrados a ver. Esto es un zoológico básicamente con una temática abierta. Como pueden ver, aquí no existen jaulas, aquí no existen barrotes. Los animales se encuentran en espacios abiertos donde incluso conviven con otros animales. Que eso me parece hermoso. Y lo más importante es que aquí, además de venir a apreciar especies que es casi imposible ver en la naturaleza, apoyamos un proyecto de conservación. Porque, por ejemplo, en este momento atrás mío tienen los orangutanes de Borneo y de Sumatra. Animales que están en peligro de extinción. De hecho, que los de Sumatra están en extremo peligro de extinción. Quedan como 7000 en estado salvaje. Entonces nos encontramos que en el zoológico de Singapur alrededor del 30% de las especies están en peligro de extinción. Y aquí ayudan a conservarlas porque si las cosas siguen a como van, en un futuro esta va a ser la única manera de conocer miles de especies que están a punto de extinguirse en este planeta. Además de eso, aquí tienen clínicas, rescatan animales, recogen animales que tienen en cautiverio de manera ilegal, etcétera, etcétera. Así que hoy es un día muy emocionante para mí porque me encantan los animales. Y hoy vamos a ver cosas que nunca hemos visto en la vida. Vamos a empezar exactamente con lo que les comenté y con uno de los animales más increíbles que tienen en este zoológico. En este hábitat que tienen recreado aquí, que como pueden ver esto no es una jaula, esto no tiene barrotes, esto es casi que un bosque abierto, solo ese río nos separa del tigre de bengala. El animal que anduvimos buscando por India, que no me imagino cómo hubiera sido verlo en estado salvaje porque es enorme y es impresionante este animalito. Pero resulta que quedan tan pocos en estado salvaje que esta es una de las especies que tienen aquí en conservación porque está al borde de la extinción. Y si las cosas siguen igual, en unos años esta va a ser la única manera de conocer esta especie. Y además en donde tienen las especies que están en peligro de extinción, también tienen un tipo de cuarto donde nos explican toda la situación y qué es lo que está pasando. Básicamente una de las principales causas de la extinción del tigre, que de hecho que de nueve subespecies, que hay ya tres, están extintas. O sea, es en serio, estamos a nada de que el tigre se nos extinga del mundo. Una de las principales causas, me parece que ya les había contado anteriormente, es que lo cazan porque en diferentes países se tienen diferentes creencias con respecto a las partes del tigre. Se cree que las partes de este animal pueden curar ciertas enfermedades. Además se comercia la piel, los dientes y diferentes partes, se le está desbaratando el hábitat, etcétera, etcétera. Y también nos encontramos cosas curiosas acerca del animal. Ojo con esto que yo nunca me lo imaginé y no lo entendía. Yo viendo videos de Animal Planet o de cualquier programa que muestre tigres cazando o así, yo no entendía cómo los venados son tan brutos. Que ven venir el tigre que es naranja, es súper evidente en medio del pasto y no salen corriendo. Pues pasa lo siguiente, resulta que por ejemplo los venados tienen una vista básicamente así opaca. Esta es la que tenemos nosotros en la que diferenciamos el naranja del verde, pero los venados no. Entonces aquí nos ponen algo para mostrarnos cómo sería la vista de un venado. Así es como ellos ven, por eso es que el color naranja del tigre no lo distinguen, más bien lo ven verde. Entonces el camuflaje es perfecto. Esta es la vista de nosotros, esta es la vista de los venados. Dios todo lo hizo completamente perfecto mis compas. Además aquí también tienen el gran tigre blanco que ahorita está dormido. Estos bichos duermen como 16 o 20 horas al día. Pero por supuesto que ahora vamos a volver a buscarlo. Los senderos en este lugar son otro nivel. Es como que si usted se metiera en el bosque para ir a buscar a los animales. De hecho antes iba yo caminando tranquilo y un lagarto se tiró a cruzar la calle. Yo casi salgo corriendo igual que en Tailandia. Ey, pero ¿qué son estos burros tan raros? ¿Qué son estos burros blancos y negros? Esta es la versión del burro singapurense compañeros. Estas que tenemos aquí atrás son las cebras. Son muchísimo más pequeñas que un caballo. Yo creí que eran bastante más grandes y no, son más pequeñitas que un caballo promedio. Y nos encontramos que las cebras, aunque parecen todas iguales, todas tienen las rayas diferentes. Ninguna es igual que la otra, igual que los tigres. Y lastimosamente esta especie también está en peligro de extinción. Quedan como 3 mil cebras en estado salvaje. Y por lo que he estado leyendo, la gran mayoría de animales, uno de los principales problemas que sufren es que les destruyen el hábitat natural. Entonces ya no tienen dónde comer, ya no tienen a dónde ir. Y eso los lleva a eventualmente terminar encontrándose con los humanos o con cazadores. Y también las cazan, me imagino que las cazan por la piel o quién sabe para qué cazan unas cebras. Por aquí atrás nos encontramos el animal más alto de la tierra. Aquí tienen las jirafas. Las jirafas pueden llegar a medir hasta 6 metros de altura y la lengua les puede medir hasta medio metro. Eso yo no lo sabía. Es como tener un brazo en la boca básicamente. Con esa lengua alcanzan las hojitas de un árbol en especial que a ellas les gusta mucho. Yo no sabía que un león era tan grande. Yo creí que tenía un tamaño regular similar al del cheetah, pero aquí estamos viendo un león y una leona africana. Y me estoy encontrando que estos bichos pueden medir 2 metros de largos y tal vez metro y medio de altos. No por nada se dice que es el rey de la selva. Que por cierto yo eso lo pongo en duda. No sé quién se lo inventó y no sé por qué. Si ustedes saben déjenlo en los comentarios. Pero para mí el rey de la selva debería ser el elefante. Nada puede contra un elefante. Hablando en términos de supervivencia, nada puede contra un elefante. ¿Ustedes por quién votarían para ser el rey de la selva? Por aquí nos encontramos los perros africanos. Que yo no conozco una hiena, pero según lo que he visto es como ver una hiena pequeña. Y a pesar de que tienen el tamaño de un perro normal, pesan unos 20-30 kilos. Son sumamente peligrosos en estado salvaje porque cazan en manadas. En manadas de 15, de 20 perros. Entonces perfectamente se bajan un antílope y se lo comen. Y aquí atrás nos encontramos el animal terrestre más rápido del planeta. Eso que están viendo es un cheetah. Puede alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. Es la primera vez en la vida que veo uno. Son flaquitos. Obviamente el cuerpo está adaptado para que pueda alcanzar esas velocidades. Y además estaba leyendo que esas velocidades solo las puede alcanzar por un breve periodo de tiempo. O sea que si por cosas de la vida usted le gana un carrerón, tiene posibilidad de salvarse. Porque tiene que parar aproximadamente un minuto. Porque si no se muere de sobrecalentamiento. Oigan que interesante. Además lastimosamente es una especie que en Asia está prácticamente extinta. Amigos no puedo creer lo que va a pasar en este momento. Vean lo que tenemos aquí. Aquí tenemos rinocerontes blancos del sur. ¿Qué es esta especie tan hermosa? Y me llama demasiado la atención porque hace relativamente poco se declaró prácticamente extinta la especie de los rinocerontes blancos del norte. Porque a ellos los cazan para cortarles este cuerno. Se los juro que no puedo creer. Llegué a este lugar y justamente estaban en el tiempo de alimentación de rinocerontes. Y solo se pueden alimentar una vez al día. Y tuvimos aquí la oportunidad de hacerlo. Este cuerno en realidad es como del material de las uñas de nosotros. De hecho que el rinoceronte es el segundo animal terrestre más grande del planeta después del elefante. Es como ver un animal acorazado. Y hay otras especies que tienen todavía más marcadas. Como ese tipo de protecciones que tiene en el cuerpo. La verdad no sé qué es. Pero es una especie increíble. Increíble. Y ojo con este dato. Se registra que el cuerno más grande que se ha encontrado en un rinoceronte era de un metro y medio. Imagínense el tamaño que tenía eso. Vean el majestuoso animal que tenemos aquí. Esto es un hipopótamo pigmeo. Es hermoso. Y relacionado con lo que les he venido contando. Este hipopótamo que nos encontramos aquí está en altísimo peligro de extinción. Entonces aquí ayudan a conservar este animal también. Vean qué hermoso cómo se mueve en el agua. De hecho que me hace demasiada gracia ver un bichote tan grande. Eso puede pesar perfectamente una o dos toneladas. Y vean con la facilidad que se mueve debajo del agua. Apenas es que pone las patitas. Apenas es que las va pegando en el suelo. Y se va impulsando súper despacio. Qué animal más lindo. No entiendo cómo podemos estar a punto de desaparecer estas cosas tan hermosas. No puedo creer lo que acabo de ver. Entramos a una zona diferente. Y acaba de volar encima de mí un murciélago de por lo menos un metro de grande. Quiero que vean cómo recrean los hábitats de los animales. Y obviamente nunca va a ser igual. Pero esto es similar a usted adentrarse en el bosque a verlos en el hábitat de ellos. No a verlos enjaulados. No a verlos encerrados. Aquí finalmente en una zona nos encontramos el murciélago que les comenté. Solo que ese está relativamente pequeño y está gigante. Quiero que vean esos que están andando por ahí. Vean este que está aquí. Vean el tamaño de esas alas. Hasta me da miedo que me vuelva a ver. Es un bicho enorme. Además tenemos aquí este perezoso hermoso. Que en Costa Rica lo conocemos bastante bien. De hecho que es símbolo nacional de mi país. Pero esta es una especie diferente. Este lo veo muy muy grande. Y con respecto a este murciélago que es enorme. Y en general casi creo que la gran mayoría de murciélagos del planeta no son carnívoros. Ellos comen frutas y más bien tienen una función vital en el medio ambiente. Los murciélagos ayudan a regar semilla y a la regeneración de bosques. Entonces cuando vean murciélagos en sus casas o en algún lugar. No los maten. Simplemente échenlos que se vayan al bosque. Pero no maten los murciélagos. Y ningún animal que entre a sus casas. De repente aparecieron los lémur y este tipo de monito que nunca en mi vida había visto. Tienen la carita pequeña y como que se sacan los piojos o las pulgas entre ellos. Vean qué lindos. Y aquí esto es lo normal. Usted va caminando y de repente se le atraviesa un pato en el camino. Aquí nos encontramos al mono del meme. Este mono según lo que entiendo se había robado una cámara y se hizo estos selfies. Y estos selfies volvieron famosa a toda la especie. Aquí tienen estos monitos. Lastimosamente están en extremo peligro de extinción. Este impresionante animal que tienen aquí atrás es el lagarto más grande del planeta. Recuerdan que anteriormente vimos el lagarto de varano en Tailandia. Este es un primo se podría decir. Este es el dragón de Komodo. Es sumamente peligroso porque la mordida tiene tantas bacterias que en cuestión de minutos usted se está muriendo. Y este dragón tiene la característica, se podría decir, de que se va comiendo a su presa viva. No la mata para que la carne no se dañe. Como eso lo va matando poco a poco, el dragón simplemente va caminando detrás de la presa y se la va comiendo. Imagínense qué fuerte. Aquí sí me perdí por completo. No sé qué es lo que están viendo mis ojos. No sé si me parece. Pero ese es un animal que tiene dos cabezas, básicamente. Es una salamandra. No sé si fue que nació mal. No creo que sea así. Pero tiene cabeza a un lado y cabeza al otro lado. Por Dios. Yo levantándole falsos al pobre animal, al parecer es que tiene la cola similar a la cabeza. ¿Será eso para sobrevivir en la naturaleza? Para que le muerdan la cola en lugar de la cabeza. Qué susto. Yo creí que tenía dos cabezas, pero no, no, no. Al parecer así es normal. Voy a probar sus ojos. Voy a probar sus habilidades de supervivencia. Quiero que me digan así, a simple vista. Vamos caminando por el bosque. No nos podemos detener. Simplemente vamos caminando. Los ojos se mueven de un lado para otro. ¿Cuántas serpientes ven ustedes en este lugar? Uno, ven dos, ven tres, no hay ninguna. Pues resulta que tenemos tres. Si vieron menos, déjenme decirles que ya están muertos. Y si no vieron ninguna, vaya, revísense. Pero no los culparía porque el camuflaje está brutal. Aquí tenemos una. Allá al fondo tenemos otra. Y por aquí tenemos otra. Les voy a dejar estas imágenes más en detalle para que puedan apreciar bien el camuflaje. De hecho que hay gente que viene aquí a buscarlas y tarda un rato en encontrarlas. La cuestión es que venía yo tranquilo caminando por el parque y de repente me topo. Toda esta gente aquí metida como en un estadio. Y como ustedes saben que yo soy un zapazo, obviamente me metí a ver qué es lo que va a pasar aquí. Tenemos este escenario al frente que está hermoso. Realmente está súper bien hecho. Y eso es una piscina. Entonces no sé qué ni cuándo, pero estamos esperando. No sé qué está pasando, pero la gente empezó a aplaudir. Tenemos que aplaudir también. Hola, me voy a ver a mi cilajón. Tengo tantos cilajones fuera. Ah, vean qué hermoso. Lo que va a haber aquí es un show con un león marino. Vean este bicho. Está hermoso. Qué ganas de estar al frente. Vayan dejando su F en el chat por toda la gente que no se quería mojar. No sé, no sé, no sé, no sé. Amigos, muy sinceramente tengo que decirles que esto estuvo increíble. Sí había leído hace mucho que los leones marinos son demasiado inteligentes. Que incluso el ejército de los Estados Unidos los usa para ciertas misiones que tienen que ver con el agua. Si no me equivoco y no les estoy bateando. Pero estuvo sorprendente. Ese animal aplaudía, se paraba de manos. ¿Cómo puede ser posible? Era más ágil que yo. Le dieron una pelota y le dio vuelta a todo el estanque sin que se le cayera. La llevaban en la nariz. No sé cómo logran eso. La verdad no sé cómo logran eso. Nadaba como un delfín. Iba sacando agua. Daba vueltas. Pero una parte muy importante y muy tuanis de este show que acabamos de ver. Fue que en cierto momento pararon de hacer las acrobacias y las cosas que estaban haciendo. Para hacer conciencia acerca de lo que está matando estos animales. Y es increíble que estos animales no los mata ni el tiburón blanco. Ni ninguno de esos depredadores grandes. Sino que los mata el plástico. Entonces el león marino tomó unas bolsas. Hizo como una representación de qué es lo que pasa cuando hay plástico en el mar. E incluso se metió un aro de plástico en el cuello. Y fingió estar... Eso. Incluso se metió un aro de plástico en el cuello. Y fingió estar muerto. Porque eso es lo que les pasa en la naturaleza. Eso es lo que les está pasando con el plástico que se está arrojando al océano. Entonces me pareció triste ver la escena. La verdad, a pesar de que él estaba fingiendo, sacaba la lenguilla y todo. Se veía el animalito muerto. Y eso pasa. Entonces la verdad, súper tuanito. No me lo esperaba, pero estuvo increíble. Terminamos de recorrer el zoológico diurno. Porque resulta que el zoológico de Singapur también tiene un zoológico nocturno. Al que obviamente vamos a ir ahorita, en unas horitas, apenas caiga la noche. Vamos a hacer un safari nocturno. No sé qué tanto les voy a poder enseñar. No sé qué tanto nos dé esta cámara. Pero lo que se pueda ver, se los voy a enseñar. En este momento acabo de ver el último animal que me faltaba de toda esta reserva. Los vi absolutamente todos. Por supuesto, no se los puedo enseñar todos. Es imposible. Se haría este video larguísimo. Pero me encontré especies que nunca imaginé que las iba a poder ver en mi vida. Y especies que ni siquiera sabía que existían. Por ejemplo, hay una parte completamente dedicada al reino primate. Que ahí tienen chimpancés. Que el chimpancé se dice que tiene el 98% del ADN igual al ser humano. Y era bien divertido verlos, la verdad. Nos encontramos el cocodrilo gavial o garial. Es un cocodrilo que es bien curioso. Porque tiene un cuerpo gigante. Y una boquita sumamente delgada. Incluso parece una boquita frágil. No sé qué tan peligroso puede ser ese animal. Pero leí que estaba en grave peligro de extinción. Los canguros. Un canguro diferente que vive en los árboles. De todo. La verdad es que hoy vimos de todo. Estuvo sumamente tuanis. Este lugar realmente es abierto. Los monos andan en los árboles. No tienen una jaula básicamente. Simplemente andan por ahí. Usted los puede ver todos. Los animales tienen sus hábitats lo más parecidos al hábitat que tendrían en la selva. Y además recuerden que como ya les he dicho. Por supuesto esta no es la vida que tiene que llevar un animal salvaje. Pero para muchas de las especies esta es la mejor calidad de vida que pueden llevar. Porque es esto. O enfrentarse a cazadores. A que los cacen para medicina. Por la piel. Por los dientes. El elefante por el marfil. Etcétera, etcétera. Es una triste realidad. Y por cierto aquí les presento el último que vimos hoy. Este es un cocodrilo gavial o garial. No sé cómo es. Falso. Ven que el hociquito es delgado. Pero no tanto. Es porque es un impostor. Finalmente cayó la noche. Y llegó el momento de hacer el safari nocturno del zoológico de Singapur. Donde nos vamos a encontrar con especies que funcionan en la noche. Básicamente animales que son activos ya cuando cae la luz del sol. Así que nos empezamos a adentrar en un parque completamente temático en el que usted se adentra en el bosque. Tiene ese sentimiento de estar en la naturaleza donde escucha todos los sonidos de diferentes animales a su alrededor. Y un silencio inexplicable que hay dentro del bosque. Aquí nos encontramos serpientes, arañas, las cucarachas que nos ofrecieron para comer en Tailandia. Canguros. Tuvimos la oportunidad de ver el tigre hipopótamo. Un tipo de cerdo salvaje con unos cuernos gigantes en la cabeza. Y además en este safari nocturno tuve el tan esperado encuentro con una hiena. Siempre había querido ver este animal. Es como un perro salvaje pero gigante. Un perro del tamaño de un ternero y además sumamente peligroso. Después nos encontramos el puercoespín, perezosos exóticos, especies que no conocía. El cocodrilo garial activo en la noche. Incluso pudimos ver un lobo y felinos que ya andaban inquietos. Dentro de este mismo safari existe la posibilidad de tomar un tren para ir a ver las especies más grandes del zoológico. Así que lo tomamos y lo primero que nos encontramos fueron los leones devorando un antílope. Un rinoceronte gigante que salió corriendo hacia nosotros. Y los hermosísimos elefantes. Definitivamente una experiencia increíble. Bueno amigos míos así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Salimos tempranito del hotel y voy a volver casi a medianoche. Se me olvidó comentarles que el zoológico está como a una hora tomando en cuenta todas las vías de tren que hay que tomar para volver. Pero estuvo increíble. Con respecto al safari nocturno les podría decir que no es imprescindible. Se ven animales muy similares a los que se pueden ver en el día. Y así como que activos activos que usted los vea brincando de un lado para otro no. Habría que ver en la visita de la medianoche. Pero la verdad me pareció muy similar. Evidentemente es diferente porque usted va de noche, se escucha más el bosque, hay un poquito menos de personas, etcétera, etcétera. Pero como para que la de la noche sea más cara que la del día me parece que no. En total pagamos como 70 dólares por las dos entradas. Pero sé que la de la noche es un poquito más cara. Así que aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este lugar. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos tigresos.